Primera carta del apóstol Pedro El débil hecho fuerte por la gracia de Dios Avanzamos con esta iglesia diosesana en esta experiencia de Davar, la palabra más cerca de ti. Sí, vamos hoy a hacer el encuentro con la primera carta del apóstol Pedro. Son dos las obras de este apóstol tan particular escogido por el Señor. En esta primera carta encontramos cómo ha sido una de las más usadas a lo largo de la historia de la iglesia, por toda la fuerza y la doctrina que tiene esta carta de Simón Pedro. Aunque no fue una carta hecha a nivel universal, sino para alguna comunidad concreta, sí ha tenido desde los primeros siglos un uso universal en todas las comunidades. Un grupo de lectores amplio a quienes incluye el apóstol. El tema central de esta primera carta del apóstol Pedro es un tema que es muy conveniente para la iglesia en todos los tiempos. El objetivo era animar a aquellos que sufrían a causa de la persecución, a causa de las dificultades del sufrimiento diario. Un consuelo que en la vida cristiana no consiste en consolar al que sufre, préstandole el hombro hasta que se deshidrate llorando y no pasa nada más. El consuelo del cristiano, el consuelo que da la palabra de Dios es, ciertamente permitir el desahogo, pero luego también ser pie de apoyo para levantarse, para avanzar en el camino. En esta carta del apóstol nos invita, primero a tener ánimo en medio del sufrimiento, segundo a entender que en ocasiones sufrimos a causa de Cristo, los sufrimientos normales que implica el seguimiento fiel del Señor. Tercero, anticipar las pruebas. Sabemos que vendrán las pruebas, por anticipado lo conocemos, cuando lleguen, pues que no nos deslumbren y nos derroten, sino que las asumamos con valentía. Entendiendo que todo eso, como dice en el capítulo segundo, hace parte del llamamiento que hemos recibido. Por eso Pedro entendió muy bien como la vida cristiana implica necesariamente esos momentos de prueba y de cruz, como los tuvo el Señor Jesús, a quien seguimos y en quien creemos. Esa primera carta también tiene una motivación bien interesante a enseñar a esta comunidad y a los cristianos de todas las épocas al respeto por todo tipo de autoridad. ¿Cuánta falta le hace al mundo contemporáneo hoy esto? Cuando muchos están creciendo literalmente sin Dios y sin ley, donde todo lo que les huele a la autoridad hay que rechazarlo, a veces sin saber por qué. El apóstol Pedro entonces nos invita primero al respeto a las autoridades de gobierno, a las autoridades legítimamente constituidas. Segundo, respeto ante el empleador, ante el patrono, ante aquel a quien responde en mi trabajo. Tercero, respeto a la cabeza de mi hogar, llámese papá o mamá. Cuarto, respeto a la cabeza de la iglesia, respeto a los pastores, respeto a los adultos o ancianos, como lo llama el apóstol, respeto hacia el otro. Por eso dice, sean sumisos unos a otros. Pedro entendió muy bien que el que sabe obedecer cuando tenga un puesto de mandar lo hará muy bien. Es el dicho popular que a veces circula entre nosotros, el que sabe obedecer, sabe mandar. Que nunca ha sabido obedecer cuando tenga poder en sus manos será un tirano. Bueno, tenemos muchos ejemplos en este entorno de América Latina, en el entorno de muchas realidades de trabajo o incluso de iglesia desafortunadamente. Por eso es el que ha estado sometido y cuando hablamos de sometimiento a la autoridad no significa servilismo y agachar la cabeza para que abusen. Cuando hablamos de sometimiento, hablamos de respeto, de acogida, de valoración de esas realidades de autoridad. También el apóstol Pedro nos invita a pensar en lo que él llama la ciudadanía en los cielos y nos lleva a entender que estamos en este mundo como extranjeros. Estamos en tierra que no es nuestra, vamos de paso hacia la autántica patria que es la patria celestial. Hay una pregunta que el apóstol en su carta intenta responder y es ¿Cómo deben responder los cristianos a la hostilidad del mundo? Ya desde ese siglo I y comienzos del II, pues era una experiencia hostil el hecho de ser cristiano, era una amenaza el cristianismo, por eso era atacado por muchos lados. ¿Cómo entonces responder como cristianos al mundo hostil? Y la respuesta que da el apóstol es sensata. Hay que responder con el modelo de Cristo. Es decir, exponiendo la verdad, exigiendo dignidad y justicia, pero también donándose y ofreciendo el dolor y el sufrimiento, la pasión por la salvación de otros. Eso es importante que sea Cristo el modelo. Cuando hablamos del autor, pues no hay ninguna duda en que fue Simón Pedro, aquel apóstol a quien Jesús eligió. Dice una de las etimologías más antiguas, la expresión Simón o Simeón, en una de las etimologías significa el débil, el flacucho, el que no es capaz ni siquiera con sus fuerzas. Eso significa Simón caña dobladiza o caña quebradiza. Cuando lo llama el Señor, le va a cambiar el nombre de Simón por cefas en la lengua hebrea. Es decir, por roca firme, por petrus, en la lengua griega que es piedra o roca. A ese que era tan débil, lo va a transformar en la fortaleza que está llamado a ser. A este lo llamó el Señor de su tarea de pescador, cuando estaba con su hermano Andrés en el lago, remendando las redes. Y dice el texto, dejándolo todo, lo siguieron. Cuando uno revisa la vida del apóstol Pedro, ¿qué fue lo todo que dejó? Pues dejó unas redes remendadas, una barca destartalada y una suegra. Fue todo lo que dejó Pedro, no tenía nada más. Sin embargo, era toda su seguridad en la vida. Con eso se defendía en la vida. Y dice el texto del llamamiento, que sacó la barca a la arena y dejándolo todo, lo siguieron. Es un signo bien interesante, que es el abandono de la vida pasada. Ningún pescador, al final de la jornada, saca la barca hasta la arena. No siempre se dejan sobre el agua, amarrada con un lazo a la playa, porque al otro día hay que madrugar a pescar. Sacar la barca es el signo de la renuncia para siempre a ese trabajo. Desafortunadamente, Pedro, en medio de su debilidad, incluso después de la resurrección del Señor, después de que se les había aparecido, llegó el momento donde él volvió a pescar y arrastró a algunos de los apóstoles con él. Es decir, echaron para atrás en el seguimiento. ¡Qué sorpresa se llevaron! Que ese día no cogieron nada, ni uno. Justo porque echaron para atrás. De allí ya los había sacado el Señor. Luego, si no, se les aparece. Se da el famoso milagro de la pesca, donde, obedeciendo la voz del Señor, tiran la red a la derecha, a lo más profundo, y sacaron una red de peces que nunca la habían visto. Por eso, en medio de la debilidad del apóstol Pedro, fue la presencia del Señor quien lo fue fortaleciendo poco a poco, hasta llegar a ser la cabeza de la iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos retrata una imagen de Pedro bien interesante, de un Pedro que se ha transformado después de la fusión del Espíritu. Ya no es el hombre imprudente, el temeroso, el que negó al Señor. Ahora en los Hechos se presenta como un hombre elocuente, lleno del Espíritu, valiente para el anuncio, incluso capaz de hacer milagros. Y el libro de los Hechos narra algunos milagros hechos por el apóstol Pedro. Esa es la obra de la transformación que hace el Espíritu en aquel que es dócil a su voz. Esta primera carta se escribió más o menos hacia el año 64 o 65 después de Cristo. Una carta que recoge sus primeros testimonios de la vida cristiana. El lugar seguramente es la ciudad de Roma, aunque la carta menciona en un sentido figurado, dice él, escribo desde Babilonia. No era la nación pagana como tal, sino Roma que manifestaba y representaba la capital del paganismo en ese siglo I. Y por eso la obsesión de Pablo también fue evangelizar en Roma. La obsesión de Pedro fue instalar el centro del cristianismo en Roma, porque era el desafío, a un lugar muy pagano que correspondiera a la gracia del anuncio del Evangelio. Y por eso la sede del cristianismo ha estado en Roma, porque en esos orígenes era la sede del paganismo. No es obligatorio que esté allí. A veces muchos de nuestros fieles le agregan a la profesión de fe una palabra que no es adecuada. Y dice, ay padre, yo soy católico, apostólico y romano hasta que me muera. No, el hecho de ser romano no hace parte de la profesión de fe. La sede del Papa puede estar en cualquier lugar del mundo. Solo que estuvo en Roma desde los orígenes, justo por el desafío al paganismo, pero puede llegar un Papa y poner la sede en otro lugar y no hay ningún problema. ¿A quién se dirige el apóstol Pedro en esta primera carta? Él los llama los expatriados de la dispersión. Es decir, aquellos extranjeros que convertidos al cristianismo se convirtieron en peregrinos cristianos que deambulan por el mundo sin ser del mundo. Por eso los llama expatriados en la dispersión. Él les escribe en un lenguaje demasiado figurado para no ponerlos en evidencia en ese siglo I de persecución. Por eso usa muchas imágenes para que, como estaban siendo perseguidos, el mensaje les llegara pero no quedaran en evidencia para que sus vidas no estuvieran en tela de juicio. Escribe, sin lugar a dudas, más a gentiles que a judíos, es decir, a etnocristianos, que son los paganos convertidos al cristianismo. Y la insistencia era clara. Ya que han acogido el evangelio y han sido bautizados, comiencen al menos por no conservar los pecados propios de los paganos e ir dando pasos lentos pero seguros en el seguimiento del Señor. Si quisiéramos hablar del propósito de esta primera carta, pues sin lugar a dudas es una enseñanza clara y directa de cómo vivir en medio de la hostilidad. Y de algunas pistas bien interesantes el apóstol. En medio de la persecución, de la hostilidad, de la dificultad, nos anima a vivir, primero sin perder las esperanzas. A veces estamos tan desesperanzados que nos gustan más las frases del evangelio que nos dan duro, que nos llevan a perder el sentido y no a aquellas frases o mensajes de esperanza para recuperar la ilusión. Hoy por hoy están de moda muchos de nuestros evangelizadores, protestantes y a veces tristemente algunos católicos y más triste aún algunos sacerdotes que se han convertido en profetas de desastre y de desesperanza. Anunciando que esto ya se nos acabó, que no hay nada que hacer, eso no responde a la esencia del anuncio cristiano. El anuncio cristiano se ha entrado en la esperanza, sin desconocer las pruebas, pero siempre esperanzados en Dios. En medio de la hostilidad y la prueba también hay que vivir, segundo, sin amarguras. Cuando yo recibo el apodo de María Dolores porque a todo el mundo me le quejo, a todo el mundo le lloro por mis sufrimientos, ahí están pagos mis sufrimientos. El que sufre tiene que vivir sin amargura. Es decir, que en el rostro se nota el gozo porque la procesión va por dentro. Pero cuando todo el mundo es testigo de mis sufrimientos porque a todo el mundo le cuento, o con la sola expresión de la cara soy motivo de lástima, allí quedaron pagos mis sufrimientos. Por eso la hostilidad y la prueba hay que vivirla así, sin amargura, lleno de gozo. ¿Por qué ese gozo? Por el tercer elemento, porque estamos confiando en el Señor. Y quien confía en el Señor no se le pierde la luz y el brillo de sus ojos. Quien confía en el Señor no deja de soñar porque eres el que da la fuerza para seguir anhelando, el cuarto elemento que menciona el apóstol, esa segunda venida del Señor o la parucía, la restauración de todas las cosas. También el apóstol Pedro nos invita a seguir siendo cristianos y evangelizar incluso en esos medios de hostilidad. Cuando hay hostilidad no hay que silenciar el mensaje, hay que hacerlo de una u otra manera. Porque ese anuncio del Evangelio aplaca la hostilidad, fomente, favorece la conversión. Pero si en medio de la hostilidad y la persecución yo me callo por miedo o por una falsa prudencia, pues la hostilidad va a crecer. Y eso fue lo que hicieron nuestros cristianos del siglo I. En medio de la dificultad, seguir anunciando. Pero hacía también esta invitación, permanecer firmes ante el enemigo, pero también silenciosos en medio de las críticas para no dar mal testimonio. Es una realidad muy práctica. Ante el enemigo no hay que mostrar debilidad. A veces quienes creen hoy por hoy en Cristo Jesús como si fuera un Dios chiquito que está arrinconado llorando contra la pared porque el diablo lo está molestando. No, en ese Dios débil no creemos. Creemos en el Dios poderoso que vence el pecado y vence el mal. Y por eso nos hace a todos vencedores. Y por eso hay que estar firmes ante el enemigo. Pero también tener a raya la lengua, dice el apóstol Pedro, frente a las críticas hacia los demás, porque eso no es más que un antitestimonio frente al mundo. Hace también algunos elementos que son muy peculiares en la carta. Pedro dice que no puede haber división entre la doctrina y el deber. Quizás es una dicotomía que se da en algunos ambientes de iglesia o de cristianos. Yo tengo que tener la doctrina clara, pero también tengo que tener claro el deber que tengo, mis obligaciones. Y la doctrina ilumina mi obligación de responsabilidad, pero no la reemplaza. Hay muchos que son perfectos para la doctrina, pero malitos para el cumplimiento del deber. Hay otros que cumplen el deber, pero sin doctrina alguna, según las ideas que se les ocurren. Hay que compaginar las dos cosas. También menciona del apóstol en su carta algunas características propias de Dios, que estamos llamados a imitar. Dice él, la santidad, sean santos, sus vocaciones a la santidad, la bondad de Dios, que no es una virtud de Dios, sino que es la esencia misma de Dios, como tiene que ser esencia misma del cristiano, la fidelidad y la gracia. Dios es fiel a su palabra. Dios es gracia de por sí. El cristiano está llamado también a dejarse invader de la gracia y a ser fiel a su Dios en todo momento. Se refiere a la imagen de un Dios que tiene estas tareas y obra así en nosotros. Elige, regenera, redime y juzga. Cuatro de los bien interesantes que son propios de Dios hacia nosotros. Nos ha elegido, nos ha llamado desde siempre, desde antes del nacimiento. Nos ha regenerado a través del bautismo, nos regenera cada vez que nos confesamos, nos regenera en cada Pascua, nos vuelve a ser, nos redime, compra nuestra libertad para ponernos a vivir como hombres libres y lo hizo con la entrega de Cristo en la cruz, pero también llegará el momento del juicio, de dar razón de nuestra administración. Esas cuatro realidades no las podemos perder de vista en nuestra vida espiritual. También el apóstol hace algunas alusiones, sobre todo algunas realidades éticas, en el marco de su carta, en el marco matrimonial, en el marco de la relación con las autoridades, como también la fe ilumina el comportamiento en una ética sensata. Finalmente quisiera resaltarles en el capítulo segundo, del cuatro al ocho, Pablo usa una imagen que no podemos perder de vista y es la imagen de Cristo como piedra angular, porque habla de la iglesia como edificación. Es la piedra angular sobre la cual se construye algo con firmeza, los apóstoles como columnas y cada uno de nosotros como ladrillos. Por eso dice, fíjese cada uno cómo está edificando, cómo está construyendo. Si cambiamos la piedra angular, se nos derrumba el edificio. La piedra angular tiene que ser Cristo, no la virgencita, no un santo, no un papa, no mis intereses, no la ideología del momento. La piedra angular en la iglesia es Cristo y si está siempre allí, la edificación estará firme. Que el apóstol Pedro nos conceda a todos entonces la gracia de seguir edificando nuestra fe en el Señor, pero sobre todo seguir reflejando serenidad y paz en medio de la dificultad y de la angustia. Gracias por ver el video.